Tengo el gusto de recibir aquí en esta mesa de trabajo a dos amigos también de esta casa informativa y es que tienen anuncios importantes para usted, amable auditorio. Tengo aquí la oportunidad de saludar a Emilio Sánchez y a Oliver Rico, director general y gerente de ventas de Mazda, Mazda aquí en Acapulco, respectivamente. Bienvenido, Oliver, bienvenido. Gracias. Emilio, me da gusto saludarlos en esta, su casa, en esta cabina de Radio Furia. Y es que, ya otra vez los visitamos a ustedes, ¿no? Así es. Así es. Venimos a regresar la visita. Bienvenidos, un gusto, un gusto recibirlos. Platícame, Emilio, ¿cómo van las cosas? Para Mazda, ¿cómo van las cosas en este 2014? Bueno, están empezando bien. El mes de enero fue un buen mes para la empresa. Esperemos seguir así. Hemos hecho varias reestructuras. Ahorita estamos en la reestructura de lo que es post-venta, servicio, el taller. Teníamos algunos problemas. Se han estado corrigiendo. No hemos terminado de solucionar todos los problemas que traíamos, pero vamos bien. Y quiero aprovechar para decir que pronto estaremos ofreciendo un taller multimarca. Como tú sabes, las tarifas del taller de Mazda son las más baratas de cualquier agencia automotriz. Y al decir multimarca, ¿te refieres que abierto a todas las marcas? Abierto a todas las marcas, claro. Pensando en coches que ya perdieron la garantía, porque tú sabes que las plantas te exigen que lleves a la agencia de tu marca para la garantía. Pero buscar que los clientes tienen un Mazda y tienen otro coche que no sea de Mazda, tomarles ese auto también para darle servicio. Y esto genera seguridad, porque sí, difícilmente, bueno, uno quisiera que sea ahí en el lugar. Y si es un vehículo de estas características, que en este caso no es de la marca de ustedes, y lo puede uno llevar, pues genera uno confianza, además de los bajos costos, ¿no? Claro, y es un servicio de agencia a un precio muy económico, ¿no? Sin demeritar el trabajo, por supuesto, de los talleres mecánicos, pero es un servicio de agencia. Así es. Así es. Esto nos queda claro. Caridad y garantía, mi hermano, ¿no? Caridad y garantía, que es lo más importante, que la marca represente y da seguridad a sus clientes, ¿no? Y es que cuando estábamos ahí, platicábamos también de estos vehículos muy bellos, ¿no? Incitan, ¿no? Incitan, llaman la atención, y platicábamos que no por ello significa que los costos sean altos. Exacto, así es. Es una filosofía que se trae bien, bien, bien arraigada desde planta. De, este, ahora sí que de la marca misma, este, que es precisamente darle el beneficio de la postoventa al cliente, el beneficio, el costo-beneficio de un servicio económico. Así es. Barato y accesible para el cliente, ¿no? Es que hay que pensar en eso hoy en día, ¿eh? O sea, digo, más allá de un vehículo bonito, compacto, económico, lo que sea, pero también en los servicios, ¿eh? Sí, 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 porque estamos en la cuesta de enero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Viene tu pago de seguro automotriz, viene tu pago de tu predial, viene tu pago de tu tenencia, y luego suma el costo del servicio de mantenimiento, entonces ya ahí como que se infla, ¿no? El pago del cliente, entonces en esos costos bajos que no los encuentras fácilmente en cualquier mercado. ¿Qué recomiendas para una recomendación de un modelo Mazda de un vehículo familiar, para un vehículo familiar? Pues mira, como familiar manejamos el buen conocido Mazda 6, que es un auto que te rinde y te da buenas prestaciones, confort, lujo, equipamiento, deportividad, y un precio accesible, ¿no? Muy bien. Entonces, la verdad que en base a eso, y la ventaja de nuestra marca también que manejamos a estándar los costos de servicio de mantenimiento. Ah, muy bien. Desde el auto más pequeño que manejo, hasta el auto más familiar y todos igual, todos igual en general. Eso es bueno, porque hay otras marcas que te manejan distintos costos. ¿Para un ejecutivo? Este, es el Mazda 6, el Plus, que le damos la versión equipada, que ya categoría de lujo. Sí. Y esa versión está excelentemente confortable, con lo que es todo el equipamiento de sonido Bose, llave inteligente, encendido de arranque electrónico, vicenón. Entonces, te trae muy buenas, muy buenas cuestiones ahí. Y importante saber, ¿no? Y conocerlos. ¿Se puede, Emilio, ir y conocer estos vehículos y, pues, también probarlos? Claro, claro, la prueba de manejo es una obligación que tenemos con el cliente. Así es. Es dentro de los derechos que tiene el cliente Mazda, es obviamente la prueba de manejo. Tenemos una variedad increíble. Ahorita Oliver promociona el 6, pero tenemos también camionetas. Claro. Las CX-5, las CX-9. Muy bien. Depende de qué tan grande sea tu familia, las CX-9 de tres asientos. Sí, sí, sí. Las CX-5 de dos asientos. Cinco plazas. Muy buenas camionetas económicas y para manejar en carretera son una belleza. Todos los vehículos Mazdas son una belleza. ¿Es muy complicado en cuanto a los trámites hacerse de un Mazda, Emilio? Realmente están muy accesibles las instituciones financieras ahorita, sí. Sí, digo, obviamente depende de tu buro de crédito, pero realmente están muy, muy accesibles. Hay incluso casos donde puedes sacar un coche sin pagar enganche, ¿no? Ah, muy bien. ¿Así? Sí, claro. Digo, así de que mandas la solicitud del cliente y te regresa el cliente puede... Ya que se lo lleve, que firme y se lo lleve. Tienen las llaves, ya que se lo lleve. Son beneficios que tú realmente traes, Marco, de acuerdo a tu historial crediticio. Sí. Eso te lo das tú mismo como cliente. Sí, claro, que tiene ahí complicaciones. Bueno, pues ahí ni chicharrones, ¿no? Pero en este caso, pues ya hay esta gran ventaja. Si alguien ahorita nos está escuchando y dice, pues me gustaría ir y por qué no tener esta posibilidad de hacer un Mazda, ¿qué necesita? ¿Qué requisitos? Es sencillo, lo básico, lo esencial, que es tu IFE, comprobante de domicilio y tus comprobantes de ingresos, ¿no? Son tu recibo de nómina equivalente a tres meses. Con eso en automático te apuramos tu crédito. Y ya. En diez minutos te estamos diciendo tu crédito va o no va. Pues yo creo que es una gran oportunidad. Me gustaría, Oliver, que a nuestro auditorio, televidente, también le compartieras números telefónicos y, por supuesto, la ubicación de Marcos. Claro, claro, por supuesto. Estamos ubicados en el Boulevard de las Naciones, número 979. El teléfono ahí directo tenemos de ventas. Es el 435 0710. Y, por supuesto, también aprovechando aquí tu medio, mi estimado Marco. Por favor. Es que nos visiten también nuestro punto de exhibición de venta que tenemos en Avenida Coctemo. Ahí tenemos el 485 0372. Para que nos visiten. En estos dos puntos. Ahí tenemos dos puntos. Coctemo y zona de amante, ¿verdad? Zona de amante. ¿Verdad? Yo creo que son lugares ideales. Emilio, ¿te has sentido bien en Acapulco? Tú tienes, pues, ¿cuánto tiempo tienes que llegaste a Mazda? Yo llegué a mediados de octubre. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto la industria automotriz? Este, el crecimiento que está marcando la industria va bien. Ahorita, sobre todo, con los malos climas que ha habido en Estados Unidos. Y ha habido una pequeña recesión en la compra de los vehículos por el clima, básicamente. Ha aumentado aquí en México. Entonces, suena que este año, con todas las cosas que están pasando, políticas, económicas, suena que va a ser un muy buen año, ¿no? Ojalá, ojalá así sea. Yo también creo que hay muy buenas expectativas. Exacto. Algo de lo que me da mucho gusto es que, debo decirlo, hace algunos años uno veía a la marca Mazda muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y hoy en día, pues, verla que ya está aquí, que se puede circular, que hay efectivamente una gran cantidad de posibilidades para hacerse de un Mazda, bueno, pues, esto implica hacerse de un buen vehículo ya. Es así, mi estimado, y como bien tú lo dices, tan lejos se ve que el alcance, pues, ya estamos a unos días, el día 28, inauguramos nuestra planta armadora ya aquí, lo que es en México, es en Salamanca, en Guanajuato. Muy bien. Y ya a partir del mes entrante ya estamos produciendo unidades aquí. Bueno, solo eso faltaba, ¿no? Efectivamente, que ahora se haga con mano de obra mexicana los productos Mazda. Emilio, ¿algo más que desees agregar? Aprovecho para invitar a todos al Mextennis, que ya se viene el día 24. Un privilegio que ustedes sean, ¿no? Siempre estamos ahí. Los vehículos oficiales de los tenistas. Así es. Exacto. Las estrellas ahí. Y tenemos algunas sorpresas para nuestros clientes. Así, pues, ahí estaremos entonces, ¿verdad? El Mextennis recuerde que arranca, bueno, sus actividades el 24 de febrero, un día antes empiezan también actividades, incluso el acceso es gratuito. Ya más adelante platicaremos justamente con José Antonio Fernández, director de Mercadotecnia del Abierto Mexicano de Tenis, para abundar sobre estos temas también, Cristóbal. Correjo, Emilio, gracias por estar con nosotros. Emilio Sánchez, bienvenido. Muchísimas gracias. Y que sigan los éxitos y que se rebasen las expectativas en este año, ¿eh? Te lo agradezco. Nos sumamos y nos veremos por allá nuevamente. Oliver Rico, muchas gracias por ser nuestros bienvenidos. Nuevamente, los números telefónicos, por favor, Oliver. Nuestra matriz sucursal es, perdón, Mazda es 435-0710 y en Cuauhtémoc 485-0372. Bien, Emilio Sánchez y Oliver Rico son el director general y el gerente de ventas, respectivamente, de Mazda, aquí en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Una pausa y regresamos con más. No se vayan. No se vayan.